¡Buenos días a todos! ¿Cómo está mi gente hermosa? Les habla su amigo Ricardo de los Luceros del Río Verde. Estamos en camino para Georgia. Paramos aquí en este lugar de descanso para que mi papá se lavara la cara porque ya nos está pegando el sueño. Nos levantamos, ¿qué? A las 2 de la mañana. Vamos más de 6 horas y a mí ya me está empezando a dar el sueño y me estoy cansando ya de las piernas. Eso es mejor nos paramos a caminar poquito. ¿Dónde es aquí? Alabama, sí. Entramos a Alabama ya. Dice, welcome to Sweet Home Alabama. Por acá tenemos a Francisco. Hola mi Francisco. Sí, yo le doy éxito. Hay que llegar con muchas pilas, con mucha energía para prepararnos para mañana domingo, ¿verdad? Sí. Mañana domingo 28, ¿qué es? Estás bien perdido, Ricardo. Sí, pero cada día mañana domingo. Un bolito aquí, ¿verdad? Súper bonito. Parece como el aeropuerto. Ya sé, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está la...? Y luego prepárense amigos, van a viajar con nosotros 39 horas para que vayamos allá. Oh, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, pero también. Ok. Bueno, pues allá estaba el área del baño de los hombres y hasta por acá está el de las mujeres. Ok, ahora sí, vámonos a seguirle. Por acá está ya mi esposo bañando seco. A ver si no le hace mal. ¿Se acuerdan la otra vez que le hice mal que estaba bajando el tema? Pero no le aportaba. Oh, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es un modo distante. Voy a ir al baño, pero se perder un bastón que está ahí, ya compré, vámonos. Uf, jule. Vámonos. ¿Te estabas durmiendo? Pero por los luceros, pura vida. No, 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 no. Cuando dejas a tu gente Te duele mucho en el alma Ese es un dolor muy grande Que no se borra con nadie ¿Son míos? Sí. ¿Cómo se llama aquí, oiga? Honda Altiplano. Honda Altiplano. El Altiplano en... ¿Cómo se llama aquí? Ay, mira, grabole ahí. En el... En el Neibusel. Ah, pues si quieren venir aquí a echarse unos taquitos y unas... ¿Está bien rico? Unas soltas. Miren aquí cómo tienen las salsas. Ay, qué rico. Ya me han dado a probar mis taquitos que están... Están por acá abandonados. Aquí nos paramos a... a probarlos. Están aquí en... Aquí es donde dijo la señora. Nosotros nomás pasamos por aquí y vimos, ya nos han dado de hambre. Yo te voy a preparar estos... taquitos. Acá está aquí. Veniri, hola. ¿Cómo estás? Ya. Ya llegamos a Atlanta. Y hola, Ricardo. Llegamos a Atlanta hace como dos horas. Vamos a comer bien rico. Eh... ¿Qué tiene Ricardo una quesadilla? Oye. Me dieron mitad de un taco. Me dieron mitad de un taco porque no, que ya lo tenía. Es una quesadilla, pero está bien grande y la... ¿Cómo? Ah, Francisco también. Y yo quiero un... Pedí una torta, digo. Entonces ahorita me la están preparando, creo. y vamos a comer bien rico. Yo tengo mucha hambre. Ya sé. Yo ya tenía ganas de comer. No, estábamos comiendo, ¿qué? Los taquis. Oh, estábamos comiendo taquis, pero Ricardo los seguía escondiendo de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estoy aquí no es porque yo me haya olvidado De aquella tierra donde de niño fui feliz Fue la pobreza la que me obligó a buscarme Otros caminos pa' poder sobrevivir Y es que te marchas y me quieres ver llorar Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Te vamos a dejar de recordar esta canción Y que nos va muy bonita Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída tan blanca y bonita, lo triste que hay. Vengo a decirle a la que no me supo amar que ya no la quiero, ya la voy a abandonar. La eché en un carrito, que en afuera nacirá, lejos, muy lejos. La eché en un carrito, que en afuera nacirá. La eché en un carrito, yo también muero en la raya, no soy crea de correlones. Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala. Debían hablar por derecho, y otro gallo le saca. Este es el sabor y estilo de los luceros de Río Verde. La eché en un carrito, y otro gallo le saca. Mi zapatilla es el pariente, que se vea la pantorrilla. Y que se oiga bonito el bajo quinto Ricardo. ¡Tócale bonito, Ailí! ¡Y bailele bonito! Sigo los bailes, sigo los bailes, sigo los bailes para contorrear. Si es con la banda, con los luceros, la que me toca, me gusta bailar. La que yo quiero, la que yo quiero, es esa güerita para zapatear. Con la tambora y con lo norteño, que polvadera voy a levantar. La que yo quiero, la que yo quiero. La que yo quiero, la que yo quiero. ¡Suscríbete al canal! Agua de las Verdes, Agua de las Verdes, Agua de las Verdes, A Las Verdes mata Dios sé que me quieres pero a ver a Gatas, Agua de las Verdes Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Este rey de copas en carta primera Me anuncia parrandas con algún amor Si estoy aquí no es porque yo me haya olvidado Vi aquella tierra donde de niño fui feliz Fue la pobreza la que me obligó a buscarme Otros caminos pa' poder sobrevivir Mis pobres padres trabajaron demasiado Pa' mantenernos a mis hermanos y yo Y aunque sufrimos y tuvimos carencias Siento un orgullo porque amor no nos faltó ¡Suscríbete al canal!